Gracias. 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 All right. Hello class. physician. All right. Vamos a darles un minuto a sus compañeros para que se puedan unir a la sesión. Me gusta tenerlos en la English class today. Nice to have you. Good evening. Hi, good evening, Paula. Welcome back. Okay, let me get ready. Hey, class, today we are going to have class number 16. It means that this is going to be the last one from this course. You are moving to a different one this coming day. We are going to go to the principiante 2. In the next few weeks, it will be the next week. Aproximadamente sería en el inicio del nuevo curso. Qué listos ánimos. No sé si se van a mantener en el mismo horario, si cambiaron. Sí, ya enviaron su información incluso. Cómo están con ese ese procedimiento. Sí, a todos están inscritos. Sí, a todos están inscritos. Hi, good evening. Hi, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Si me ha gustado, bien. Cómo has tomado, ya. Tampocito . Tampocito. Tampocito. Estampoco en el siguiente vídeo. Eso es para que vayan apartando ese cupo y que no se vayan atrasando con la documentación que se tiene que enviar. Ya somos ocho en la clase. We are eight in this class, so it means that we can start with the English class. Hey class, what can you tell me about the weather? How is the weather today? Or tonight? How is the weather? Let's practice the vocabulary. How is the weather tonight? How is the weather tonight? What can you tell me about the weather? Is it raining? Is it raining? Not right? No. No. Is it hot? A little hot, right? Is it cold? Right now? Cold. Is it cold? No. Not right? The weather is cloudy. Ah, excellent Oscar. If you look outside, you will see that it is cloudy. It's cloudy. Okay? Because it is going to rain. Va a haber pronto. Probablemente, right? Or probably not. Maybe. Tomorrow we are going to have rain. So don't forget to practice the vocabulary. That is the idea. So you can learn some expressions, vocabulary. And whenever you need to use the vocabulary, you feel ready to use the vocabulary. The grammar structures as well. Okay? This is the idea. Listen. Keep on practicing. Go to the platform. Listen to the videos that we have there. Practice the conversations. This is the motivation that I need you to have. La motivación que necesitan tener. Okay? Vayan, revisen el contenido de plataforma nuevamente. Principiante 1 va a quedar archivado en sus grupos, en sus cursos completos. Así que fácilmente pueden ir y revisar nuevamente todo el curso nuevamente. Entonces, dígame, Lady, para entrar a esta clase, ¿no le daba el acceso? ¿Qué será? ¿Qué habrá pasado? No sé, pero me cortó. ¿Será el enlace o será la conexión a internet? Probablemente. No sé, pero por ratito también la escucho cortado. No sé. ¿Cuál será el problema? ¿Y quién más me escucha cortado, chicos? Yo me escucho bien. Sí, 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 no me indican y voy a proceder a tener la cámara apagada y vamos a solicitar el permiso. Si se recuerdan anoche, de igual manera, no sé por qué dio bastantes problemas el internet. Ok, entonces esperemos de que esta sesión no sea el caso, ¿verdad? Que nosotros estemos listos para tener la clase con normalidad. En cualquier momento, si me escuchan cortado, díganme, teacher, no lo escucho bien o probablemente es su conexión a internet. Pidan permiso y apaguen la cámara y así muchas veces mejora la recepción del audio de Zoom. Zoom es un programa muy pesado. Consume muchos datos. Si estamos desde el teléfono, eso pasa, ¿ok? Si estamos con una conexión directa, probablemente mejora fácilmente la conexión. All right, class. What do you remember about class number 15? Yes, or this class. ¿Qué hacíamos ayer? We were practicing something. An structure. Yes, what were we practicing? ¿Qué practicábamos ayer? Cómo hacer oraciones afirmativas. Ok, oraciones afirmativas. Respondiendo el qué. Estoy. Ajá, unas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? What kind of questions? Look. Read and tell me the information, please. We were practicing by making questions. Using WH words. The single, the only one that we were using. La única que ocupamos ayer era esta. Esta expresión con WH, esta palabra. ¿Qué le agregábamos después de eso? What. El verbo to be. El verbo to be. Ah. El verbo to be se redacta en tres formas. Am, is, are. Y se usa con diferentes sujetos. What am I wearing? Wearing. What am I wearing? ¿Qué estoy usando? ¿Qué tengo puesto? Sería una pregunta que me hago a mí mismo. Podemos consultarle también a otras personas. O consultar sobre otras personas. ¿Cómo iría la pregunta entonces? What is he, she, or it wearing? Consulto sobre él, sobre ella. ¿Qué está vistiendo él, ella? Y eso. Esto puede referirse a un animal probablemente. Consulto también sobre otro grupo de personas. Ya no solo una, sino un grupo de personas. Plural. What are you, what are we, what are they wearing? Y a esas preguntas podemos agregar ya oraciones afirmativas. What am I wearing? ¿Qué estoy vistiendo? ¿Qué tengo puesto? You know, I am wearing black shoes right now. Deme la respuesta entonces. ¿Qué está vistiendo él o ella? What is he, she, or it wearing? ¿Cómo responderían a eso? He is wearing a pajama. All right. Or she is wearing pajamas. Or it is wearing pajamas. How would you answer this question? What are you, what are we, or what are they wearing? ¿Cómo responderían afirmativamente? Yes. You, you are wearing a suit. You are wearing a suit. We are wearing a suit. A suit. Or they are wearing a suit. A suit. Okay. Wilfredo, do you have a question or comment? So. No questions. Bye. Vamos a la práctica. Recuerden que ahora vamos a tener también el repaso general. ¿Cuál es la práctica entonces? Revisen la información de sus compañeros. ¿Qué práctica vamos a tener? Sobre prendas de vestir. ¿Sí? What are your classmates wearing? You are going to look for five classmates and you are going to ask the question. Si quiero saber qué están vistiendo, ¿qué le tendría que preguntar a mis compañeros? ¿Cuál sería la pregunta? Redactémosla. ¿Sí? ¿Qué le voy a consultar a mi compañero para que él me responda qué anda puesto? ¿Sería? What? What are you wearing? ¿Y qué me tiene que responder mi compañero? Denme algunos ejemplos de lo que podríamos escuchar. ¿Qué le voy a consultar? De las prendas de vestir. I am wearing black shorts. Black shorts. I am wearing black shorts. You can also mention the color. ¿Qué le voy a consultar? What are you wearing? What are you wearing? Ok. Hagamos el ejemplo con la clase y luego los voy a enviar a que busquen a cinco compañeros. Consultan con what are you wearing y ellos les van a indicar qué están vistiendo. ¿Cómo entonces redacto la respuesta? ¿Será que van a redactar la respuesta con I am wearing? ¿O qué estructura van a ocupar? ¿Sí? Por ejemplo, si yo le pregunto a Wilfredo. Wilfredo, what are you wearing? What are you wearing, Wilfredo? What are you wearing? ajá correspondemos a eso what are you wearing no respondería describamos que tienen puesto qué color es su camisa o si anda pants qué color son guacol a black you oscar you are wearing a black shirt i'm wearing a blue shirt you're wearing a blue shirt entonces será que yo voy a dar la información de oscar diciendo i am wearing a blue shirt bueno no verdad como hablo de él digo he is wearing a blue shirt eso es lo que quiero ya no van a redactar información personal sino sobre alguien más preguntémosle a una chica que está vistiendo por ocupar la expresión she lady what are you wearing what are you wearing like i am wearing a gray t-shirt you're wearing gray t-shirt a gray t-shirt ok clase como doy la respuesta entonces será que digo i am wearing she is wearing a gray t-shirt she is wearing she is wearing a gray t-shirt exactly porque hablo de ella exactly porque hablo de ella de ella verdad she is wearing a gray t-shirt sí tomen nota de estos dos ejemplos porque van a ser muy similares las oraciones que van a conseguir cuántas necesito how many sentences do i need sonido 5 5 tomen nota de la pregunta y de los ejemplos here we go Voy a compartirles esta información ahorita. Let me send this information to WhatsApp. Pero antes de irnos a trabajar, let me check the attendance list. ¿Quién está en la English class tonight? Vamos a enviar a WhatsApp this one. Ok, get ready. Vamos a chequear la asistencia. Recuerda, I need to listen to your voice saying hear or present. Please do not write present in the chat because I need to listen to you. Ok. Vamos a ver, grupo de 9 a 10. Aquí está. Did you get the picture? ¿No llegó la picture? Yes. Yes, right? Yes, yes. Bien. Esa recopilación de imágenes le sirve por si no toman nota en el momento en su cuaderno. Ya después, con calma, hago el repaso. All right. Let me send. Ah, no. Dijimos, vamos a chequear la asistencia primero, ¿verdad? Here we go. Grupo de 9 a 10. Aquí estamos. Let's get ready, please. Yes. Okay, Julio César Tobar. Yes, no. Okay, Julio. Karen, Stephanie, Carmahal. Present. Thank you. Kevin, Daniel, Najera. Presente. Okay, Kevin. Kimberly, Carolina Cerritos. Kimberly, Carolina. Present. All right, excellent. Lady Sarai Vigil. Lady Sarai. Okay, she's not here. Okay. Wait, wait, wait. Tenemos un issue por aquí. Lady no está. Ahorita borramos. Lady Evelyn Guerrero. Present miss. Okay, lady. Lisbeth Alexandra Romero. Present miss. All right, thank you. Lizeth Carolina Quinteros. She's not here. Manuel Moises Marino. He's not here. Marielos Elizabeth Avalos. Present. All right, Marielos. Marta Janet Fones Mendoza. Present. All right, excellent. Mauricio Alberto Jiménez. Present. Moises Elías Martínez. Present. All right, Moises. Thank you. Nelly Maybelline Hernández. You're welcome. Nelly Maybelline Hernández. Nelly Carolina Gutiérrez. No? Okay, she's not here. Oscar Armando Rojas. Present. Present. All right, Oscar. Paola Maria Cashpal. Present. All right, Paola Patricia de Los Ángeles Bayona. She's not here. I guess she was here. Ricardo Adonar Escobar Alfaro. Not here today. Rosa Gladys Garcia. Present. Okay, Roxana Stephanie Rodríguez. Not here today. Samuel Antonio Sánchez. Sandra Maritza. Present. 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 Okay, Sandra. And Samuel, ahí está Samuel, ¿verdad? Sara Vanessa Arana. All right. Sara Vanessa Arana. Sara Vanessa. Not here. Silvia Vixal y Manzanares. Chicos, ¿verdad que Silvia escribió en el chat? En medio de chiquilla. Sonia Yanira García. Present. Okay, Sonia. Wendy María Monte. Not here today. Wilfredo en Manuel Aravalo. Present. All right. En William Vladimir Mejía. Present. Perfect. Chicos, ¿quién no alcanzó a responder? ¿Cuándo mencioné su nombre? ¿Todos lograron responder? Sí. Yo mismo. Ah, es verdad, Patricia. Ahorita le actualizamos. ¿Quién más? Ok, ahí están entonces los de esta sesión. Clase. Dijimos que vamos a hacer cinco. Bueno, no. We are going to make one question. Una pregunta a cinco compañeros. ¿Cómo vamos a trabajar? Voy a abrir los grupos. Y ustedes van a elegir a qué sala. Van a ir a buscar a sus compañeros. Voy a crear siete salas. Va a llegar la invitación. Para que se unan a cualquiera de esas siete salas. Miss, fíjese que yo siempre tengo problemas. Que cuando nos envía salas. Mi impacto ya no puede entrar. Bueno, entonces no. Quédese acá. Para evitar eso. Quédese aquí en la sala principal. ¿Sabe por qué, Sandra? Porque aquí hay varios que se quedan. Entonces, esta sería como otra sala pequeñita. Si les da problemas, quédense acá. Igual, consejo para futuras clases. Hagan lo mismo. Quédense en la sala principal si no les dejan. Chicos, vamos a buscar a sus compañeros. Yo tengo mala conexión. Porque a mí se me está trabajando mucho. Es verdad. Sí logró responder la asistencia. Por eso es de que... Sí, sí, sí. Lo que pasa es de que... Por eso he apagado la cámara. Porque tengo demasiada mala conexión ahorita. Bueno, no se preocupe. Incluso si no la dejan entrar a las salas. Quédese acá. Trabajando con sus compañeros. Por ahí veo a Rosa, Gladys. Creo que también tiene problemas de conexión. Ok, class. Five minutes. Go and work with your classmates. Busquen a cinco compañeros. Y les hacen la pregunta. What are you wearing? Esa es nuestra primera actividad de ahora. What are you wearing? That's the question. Go, please. Busquen en la sala que quieren unirse. Y ahí van a llegar sus compañeros a... Escuchar su pregunta o a preguntar lo mismo. Go, please. Excelente. Go with your classmates. Go and talk to your classmates. Busquen aquellas salas en donde hay solo un compañerito. Y se unen a él. Great job. There you go. Excelente. Excelente. All right. Tell me. Yes. Creo que no alcance a escucharle. ¿Qué pregunta van a hacer a los que se quedaron acá? What is the question? Que van a consultar ahorita. What is the question? What is the question? What are you wearing? Escuchen la descripción de sus compañeros y toman nota. Usando he wearing or she is wearing. Vamos. Aquí se quedó un grupo de nueve chicos. Entonces, entre todos, a practicar ahorita. Let's practice right now. Go, please. Voy a estarlos escuchando. ¿Quién empieza? Who's going to start? ¿Y me? And. Okay. I'm wearing a black shirt. I'm wearing a black shirt. And I'm wearing. ¿Cómo se dice descalza? Porque es que ando descalza. Puede decir una negación. I am wearing no shoes. I am wearing no shoes. No shoes. Con el no que le agregue, estaría diciendo, no estoy usando zapatos o vistiendo. Okay. Thank you. You're welcome. Con alguien más que se describa. Respondiendo a, what are you wearing? Go, please. Marza ya lo hizo. ¿Quién? 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 I'm wearing a t-shirt, black, white. I'm wearing a short blue, blue, short. Y I am wearing no shoes. No shoes. No shoes. Okay. Interesting. También. No shoes. ¿Quién sigue? Who's next? What are you wearing? I am wearing blue, no sé cómo se dice tigreado. Puede decir animal print, porque es como el diseño, animal print, y es blusa o camiseta. Es blusa. Okay. I am wearing an animal print blouse. Se los pongo aquí en el chat. Animal print blouse. Siga, continue. Sería, I am wearing jeans. I am wearing jeans. What color? Ah, blue jeans. Blue jeans. Primero el color, y luego el nombre de la prenda de vestir. Sí, ese es el orden. Okay, continue. I am wearing blue jeans. And I am wearing no shoes. Okay. Mucho calor. ¿Quién sigue? ¿Quién más se describe? Excellent, Kimberly. I am wearing black shirt. I am wearing gray pants. Y I am wearing socks. Oh, socks. Black socks. Black socks. Black socks. Yes. Interesting. Okay, continue. Por ahí se nos unió Julio. Tal vez le puedan preguntar a él. Y no estaba en este grupito ahorita. Pregúntenle, ¿qué está diciendo? Bye, please. ¿Cuál estáis? ¿Cuál estáis? ¿Cuál estáis? ¿Cómo van, chicos? Aquí completando la tarea. Okay, continue. I'm going to be listening. ¿Cuál estáis? ¿Cuál estáis? ¿Cuál estáis vestido? I'm wearing a black pant. Make the question. Who's going to make the question now? ok teacher what are you wearing today i am wearing um i guess these are two tones of gray son los tipo de gris okay this is like light light gray and dark gray t-shirt i am wearing black pants and i am wearing pink sandals okay this is what i am wearing what are you wearing sonia what are you wearing sonia i am wearing the painting i am wearing a blouse what color is the blouse uh-huh it's purple blouse okay i am wearing the computer i am wearing the pants what color black pants and tell me about your shoes what color are your shoes sandals a sandals what color black black sandals all right interesting vaya chicos traten de cambiar de sala esta opción que les he dado pueden moverse ya terminaron de escuchar acá váyanse a otra escuchen nuevos compañeros ok go please tienen dos minutos más continuos sería sólo una respuesta lo de la camisa ok así que tenía esa duda ajá así es como este tenemos que practicar ¿verdad? Samuel está está muy claro una consulta y me perdón cómo se dice celeste ah esa es la buena pregunta yo estaba dudando porque creo que vamos a buscar por qué ahí está la t-shirt quería ver si alguien sabía ok celeste es una how do you say celeste in english a great question it's light blue light blue light blue light blue es un tono más claro del azul claro porque ah porque yo lo había buscado y me parecía como sky blue me parecía ah ok pero si celeste es light blue igual si se fijan mi camisa tiene dos tonos de gris light gray en dark gray quiero hacer esa distinción entre el mismo color claro y oscuro light dark perfect ok ok all right did you finish yeah you have five responses ya les respondieron cinco no 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 entonces go and look for your classmates you can switch pueden cambiar de salas no quedarse solo acá ok vayan y lo que solo teníamos una pregunta what is the question holia si lo que este mencionaba quiero ver es samuel yes william william que va en este caso yo yo pregunto ok digamos what are you worried ok esa información si es la william y samuel yo le pregunto a samuel él tiene que responderme lo que está usando william o lo que estoy usando yo ok recuerden como es una pregunta directa hacia a mí you dice si yo digo julio what are you wearing ah entonces responde julio ah ok porque el you también puede ser para plural boys what are you wearing entonces para que no se dé esa confusión julio you can mention the name at the beginning ok samuel what are you wearing kevin what are you wearing para que se sepa que es a una persona en específica no a un grupo de personas great question julio y digamos en este caso yes digamos así yo le hice la pregunta a usted verdad ok pero se la quiero hacer a samuel pero que me conteste lo que está utilizando usted ok so you ask samuel about me si le pregunto a samuel entonces le dice samuel what is she wearing what is the teacher wearing ok si yo quiero preguntarle a julio lo que anda vistiendo samuel julio what is samuel what is samuel wearing or what is she wearing ok excellent great excellent ok continue vayan a buscar más compañeros speaking practice great chao hello 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 good evening what are you wearing kevin i'm wearing i'm wearing sports i'm wearing sports shirt right sports shirt okay shirt ¿Qué más viste? ¿O solo con la camisa anda? No, right? Try to describe your pants, shorts, or pajamas. And if you're wearing shoes, what color are the shoes you're wearing? Or probably the sandals. What are you wearing? I'm wearing black shorts. Black shorts, okay. Tell me about your shoes. Your shoes. Yes. Sport shoes. I'm wearing sport shoes. Sport shoes. Interesting. Excellent job. Okay, did you finish? Did you ask five classmates? ¿Ya le consultaron a cinco classmates? Yes or no? No? Did you ask five classmates? Yes. Yes, you did. All right. So let me bring your classmates back. Wow, interesting. Revisemos algunas respuestas. ¿Qué les dijeron sus compañeros? Remember, the idea is to describe what you are wearing, including the color and the name of the item. Okay, let me bring you back. Quiero que quede clara esta parte, okay. Primero decíamos que se menciona el color de la prenda de vestir. Black shoes. White shirt. Pink sandals. Porque el color es un adjetivo. Entonces, eso va a ir al inicio porque está describiendo a la prenda de vestir. Ahí estamos. Creo que ya están todos de regreso. Let me check on that. Y le voy a consultar a cinco al azar. Primero que me aparece en mi lista. Who's the first one? Me aparece William Vladimir. El último que me aparece. William Vladimir. Ok. Ok. Give me the information, please. ¿A quién le preguntó? Y deme las respuestas. Give me the information from your classroom. Sí. Estaba a media sala cuando tuve problemas de internet y me sacó casi todo. Really? Ahorita vengo entrando. Entonces, por lo menos a uno, William, de aquí del grupo, pregúntele. Haga la pregunta, make the question, and then you give me the answer. Más o menos le había preguntado a Julio. Tell me the information about Julio. Julio, what are you wearing? ¿Qué? ¿Qué? Julio, ¿qué? All right. Oh, okay. Oh, okay. Now we can hear you. Yes. Okay. Go, please. Okay. Repeat. ¿Puedes repetir? Ah, exactly. Can you repeat, William? I am wearing a blue t-shirt, light blue, light blue, I am wearing black suits, I am wearing pants. Okay, interesting. Now, Julio, who did you interview? Samuel. Okay, give me the information about Samuel. Okay, what are you worrying, Samuel? I am wearing a blue shirt, black shirt, black shirt and black shoes. Okay, interesting. Have you listened to what he is wearing? Yes or no? Yes. Okay, now give me his information. I want you to give me the information about what he is wearing. He is wearing... He is wearing a blue shirt. Okay. He is wearing a black shirt. Okay. And... No. No have question. Can you repeat, please? Exactly. Can you repeat, please? What are blacks shoes? Our black shoes? Samuel, did you mention black shoes? Yes. Oh, interesting. It says he was listening carefully. So, black shoes. Karen, Stephanie, what are you wearing? I am wearing green pants. I'm wearing a dark blue t-shirt. How about your shoes? I am wearing a short calcetina. You're wearing socks. You're wearing socks. Okay. Class, what is Karen, Stephanie wearing? Give me her information. What is she wearing? She is wearing a t-shirt light blue. Is it light blue? Are you sure? No. That blue. That blue? Okay. Tell me about the pants she is wearing. What color did she mention? Pants. She is wearing pants. Light blue. Oscar, he is mentioning light blue. No, right? No, Karen. Green. 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 Excellent. Mariela, presta atención. Green pants. Tell me about her shoes. No, I'm sure. Exactly. There you go, Mariela. She is wearing socks. Okay, interesting. Tell me about this exercise. ¿Cómo sienten entonces el uso de información sobre otra persona? ¿Cuándo voy a utilizar he y cuándo voy a utilizar she? He is wearing, she is wearing. ¿Cuándo vamos a ver la información de otra persona? ¿Cuándo estamos hablando de alguien más? Exactamente. Muy bien. Muy bien. Cuando yo, si hago la pregunta con what is he wearing, quiero saber sobre él. What is she wearing? Sobre ella, ¿verdad? Y si yo reporto la información, he is wearing or she is wearing. All right. Miren estos ejemplos. Ya no sobre la ropa. Not really. Sino sobre qué otras actividades hacen las personas. ¿Qué pregunta voy a redactar? Look at this one. We have what. He's doing. Oops. Like this one. What is he doing? Ya no ocupo el verbo wear, sino el verbo hacer, doing. What is she doing? Y si veo dos personas, ¿qué pregunta sería? What are. Exactly. What are. What are they doing? Paso número uno. Quiero que busquemos quién es el sujeto en cada una de las imágenes. Picture number one. ¿Quiénes serían los sujetos? ¿Será she? No, ¿verdad? They, porque son dos personas. She, 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 she. Okay. ¿Y? ¿Estás seguro? Vamos, clase. Van a poner triste el perrito. Entonces, no. Ajá. Dey, claro, no me lo dejen afuera. También es parte del grupo dey. ¿Y acá? Dey. Dey, ok. Entonces, ya saben qué sujeto es. Ahora hagan la pregunta. ¿Cuál pregunta sería acá? ¿Qué están haciendo? ¡Bien trabajo! Karen, Stephanie, haz la pregunta. ¿Qué está haciendo? Ok, Julio. ¿Qué está haciendo? Ok, Samuel. ¿Qué está haciendo? Ok, Marielos. ¿Qué está haciendo? ¡Bien trabajo, Lady! ¿Qué está haciendo? Ok, Kimberly. ¿Qué están haciendo? ¡Bien trabajo, Sandra! ¡Bien trabajo, Sandra! No, no, no. ¡Mira! ¡Bien trabajo, Sandra! ¿Qué está haciendo? ¡Bien trabajo! ¡Bien trabajo, Patricia! ¡Bien trabajo! ¿Qué es ella haciendo? ¿Qué es ella haciendo? Ok, Paola, ¿qué haces? ¿Qué es ella haciendo? Great, Guilherme Vladimir, ¿qué haces? ¿Qué están haciendo? Great job, Marta, ¿qué haces? ¿Qué están haciendo? Amazing, ahora respondamos, ¿qué están haciendo? Si se fijan, cada uno tiene un verbo en la parte, sería inferior, ¿verdad? Inferior, right. What is the verb? The verb is dense. ¿Cómo pongo entonces el verbo con ing? ¿Qué está haciendo? ¿O qué están haciendo ellas? They are. They are. Ya sé quién es el sujeto. Sé cuál es la forma correcta del verbo to be. ¿Y ahora? Dancing. Dancing. Vean la número dos. ¿Quién es el sujeto? Dijimos. Sí. ¿Cuál es la forma correcta del verbo to be? ¿Cuál es la forma correcta del verbo to be? ¿Cuál es la forma correcta del verbo to be? ¿Y si el verbo es? Driving. Muy bien, redactemos. Vamos, voy a al azar, preguntar. Siempre me aparecen de primero los que tienen cámara encendida, pero busquemos aquellos que no. Oscar and then Moisés. Y luego William, en ese orden. Oscar. What are they doing? They are dancing. Great job. Aquí mencioné después, chicos. I forgot. Yo. Oh, Moisés. What is she doing? She's driving. She's driving. Easy, teacher. She's driving. William, what is he doing? William, what is he doing? William, Vladimir. We cannot hear you. You're mute. Okay, listen to me. He is listening to me. Excellent job. He is listening. Okay. Kimberly, what is he doing? She is playing basketball. Okay. Kevin, what is she doing? He is... No alcanzo a ver el verbo. Read. He is reading. What do you think? He is reading? Hello, perdón. She is... There we go. She is reading. Mauricio, what is he doing? Mauricio Alberto. Not there. Patricia, nuevamente. What is he doing? Y luego... Samuel y luego Moisés otra vez. Me aparecen ahí. Go, please. What is he doing, Patricia? He is a... No veo. A ride a bike. Ajá. ¿Y cómo redactamos el verbo en progresivo? He is... Ride... He's riding a bike. He's riding a bike. Okay, next one. What are they doing? What are they doing? I can't mention it. We are... Great job, Samuel. They are... They are... Running. Running. Okay. Moisés, get ready. Tell me. What are they doing? They are shopping. They are shopping. Can you add a compliment? ¿Por qué agregaron compliment? They are shopping what? They are shopping... Fruits. There we go. Interesting. Excellent job. Paola, are you there? What is she doing? She is studying. ¿Por qué agregaron complemento, Paola? She is studying. She is studying. And... Language. Wow, interesting. Muy bien. Siguiente me aparece por ahí. Julio. Y luego Wilfredo. Julio. What is she doing? She is swimming. She is swimming. Tonight. She is swimming? Tonight. Okay, interesting. Wilfredo. What is... What are they doing? Okay. Yes, Wilfredo. What are they doing? No me acuerdo cómo tengo que responder. Ayudemos la clase. No se preocupe, Wilfredo. What are they doing? They are taking a... Agreguen un complemento. For the park. Okay, interesting. Todos juntos. What are they doing? Oh, okay. They are watching a movie. Deme un complemento. The Avengers. Okay, they are watching a movie. Or they are watching the Avengers movie. They are watching a movie at cinema. Watching an Avengers movie. An Avengers movie. Okay, interesting. Clásico. ¿Cómo sintieron entonces este ejercicio? Se fijaron que al final todos, todos, todos fueron capaces. Uno, de identificar el sujeto. Dos, identificar la forma que le corresponde del verbo to be. Is, are, or am. Y tres, sin haber repasado cada uno de los verbos, sabían cómo responder a la pregunta. Yes. ¿Cómo se sienten entonces con el uso de esta pregunta? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás vistiendo? ¿Qué tienes puesto? How do you feel it? Easy, right? At the end, it's not that complicated. Bueno, si se van a la platform, en la plataforma, quedaba ayer pendiente. De la sección 5, creo que todos nos resolvimos. El final exam. No sé si habrá alguna parte en específica que quieran que nos detengamos estos tres minutos que nos quedan. ¿Sí? ¿O ya todos complementaron su plataforma? ¿Cómo están con la plataforma? ¿Cómo están con la plataforma? Great job. ¿Qué más puede decir? I did it. ¿Quién terminó ya? I did it. You did it. Paola, she says yes. Who else? Samuel, did you complete the platform? ¿You did it? Listen. Si hay alguno que a esta altura todavía necesita de que le ayudemos, claro, puedo quedarme un par de minutos, 5, 10, apoyándoles para que ya mañana eso ya esté finalizado. Ok, clase. Principiante, módulo 1. ¿Quiere escuchar cómo se sienten desde la clase 1 hasta la clase 16? ¿Quién ha aprendido cómo se sienten? ¿Están listos para el siguiente módulo? Los escuchan. ¿Cuándo termina este módulo? Today. Ahora mismo. Ya en dos minutos. Sí, ahora. ¿En serio? Sí, son 16 clases. Por eso, fíjense que quizás no todos los teachers lo hacen, pero a mí me gusta que vayan contando, que sepan en qué clase van, ok, para que estén listos con plataforma o estén listos para volver a inscribirme en el siguiente módulo y que llevemos ese orden. Ok, clase. ¿Cómo sintieron este módulo? Quiero escucharlo. Diga. En lo personal, bueno, agradecerle, ¿verdad? De antemano, porque su contenido y su conocimiento creo que los he captado, ¿verdad? Oh, excelente. Y este, como dice usted, ¿verdad? Es la práctica. Exacto. ¿Verdad? Y es un complemento, ¿verdad? Que tenemos que generar nosotros para poder tener un poco más de fluidez en los contenidos, ¿verdad? Pero sí, siento que sí, me siento bastante seguro con lo, como lo explica, como lo, porque creo que tiene buen dominio y sabe, y sabe como darse a entender, ¿verdad? Eso es lo que puedo yo decir y muchas gracias. Oh, gracias, Julio. Sí, es la idea, apoyarles. No importa las veces que haya que repetirse, ¿sí? Ese es nuestro rol en las sesiones. Para eso es, para apoyarles. Sí, una pregunta, este, si estamos en el módulo 2, vamos a tener acceso al módulo 1. Claro, queda archivado su módulo. Ahí está, ¿sí? Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Quién más? Un minutito extra. ¿Cómo se sienten al final de la clase 16? ¿Sienten que han avanzado un poco? Es el inicio apenas. Quedan muchísimos módulos más y lo van a hacer muy bien, claramente. En lo siguiente, porque yo los veo que son un grupo esforzados. Si han llegado hasta acá, es porque tienen la disposición de seguir aprendiendo. Oscar, sí, es verdad. I'm ready to sleep, dice Oscar. Pero sí, ha sido también fácil para él. ¿Quién más? ¿Quién despide entonces el módulo? Palabras para concluir la clase. Bueno, de mi parte, agradecerle a usted, teacher, por su valioso tiempo, por enseñarnos también. Creo que porque es básico, lo hemos sentido, bueno, un poco fácil, pero también ha sido algo difícil en lo que es las evaluaciones, ¿verdad? Pero hemos aprendido y le agradezco y también a todos los compañeros que hemos estado en este grupo. Y lo único que les puedo decir es que sigamos adelante, que Dios nos bendiga a todos y que todos cosechemos muchos éxitos en todo lo que podamos emprender. Gracias. Qué bonito, en serio, esfuércense, traten de seguir juntos como grupo. Igual, si no estoy con ustedes en este módulo siguiente, ahí queda mi número. Mi WhatsApp, ahí está, no duden, teacher, mira, ayúdeme, dice que estoy en el principiante 2, ¿cómo hago para resolver este ejercicio? Yo les puedo ayudar, no hay problema. Sí, chicos, ahí están, en el chat también, los saludos. Para finalizar, vamos a tomar un screenshot para que recuerden quiénes fueron mis primeros compañeros, el primer módulo, ¿ok? Así que hoy sí enciendan sus cámaras, yo sé que sí funcionan sus cámaras. Ah, algunos, ahí, nice to meet you, por fin los conozco, dicen. Nice, ya ven que todos teníamos cámaras. No, pero es entendible que están desde el teléfono. Este fue un efecto de la pandemia. No, chicos, pero no, fíjense que es la bondad de la pandemia, nos dejó clases virtuales, ya que están 10 de la noche y no tienen que movilizarse a otro lugar más que a su cama. Bueno, ya están en la cama incluso, ya es Wilfredo. Vaya, aquí vamos con el screenshot. Three, two, and one. Sonríen, smile. Vaya, aquí vamos a hacer el record. Me dicen. La va a mandar al grupo mismo. Sí, ahorita, si les parece bien, si salimos bonitos. Gorditos y bonitos. Divinos. Divinos. Sí, les gusta. No tomamos otra. Me dicen en WhatsApp. Otra más. Otra más, ok. Hoy sí les aviso. Tres, dos, uno. Sonríen, aquí va. Ok, chicos, ahí está. Ha sido un placer enorme tenerlos en este módulo, conocerlos. Tal vez no tuvimos todas las sesiones juntos, pero las que pudimos compartir, claro. Han sido muy bonitas. Gracias, clase, por todo. Ahí queda mi número por cualquier consulta. Sigamos esforzándonos. You did a great job, class. Have a good night. Bye, bye. See you soon. Bye. 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 Take care. Bye. 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 Good night. Thank you. Bye. 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 Bye.